Hola, ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Explorando Ando. Estamos muy contentos porque ahora sí vino mi co-conductor, Jorge Domínguez, el rostro, cuéntanos. Hola, ¿Qué tal amigos? Buenas tardes a todos. Una invitada extraordinaria. También contamos con nuestra invitada de honor, Miriam Blanco. Miriam, bienvenida al programa. Aquí estoy de nuevo. Adelante Miriam, el programa es tuyo. Fanny, muchas gracias por mantenerme al lado tuyo en el programa de Explorando Ando. Por carga de trabajo, la vez pasada no nos pudiste acompañar, pero me da mucho gusto que esta vez sí estés aquí. Vamos a continuar con nuestra plática de los pecados capitales. Ahora vamos a comentar varias películas que tienen como tema o eje principal la avaricia y la envidia. Elegimos también a uno, para hablar de estos temas, a un escritor novelista que es de tus favoritos. ¿Así es, Miriam? Totalmente, me encanta, me encanta la narrativa de Bruno Traven. Así es, pues amigos, la película que vamos a comentar el día de hoy es El tesoro de la Sierra Madre. Esta película la pueden encontrar en plataforma de HBO, HBO Max. Y pues, Miriam, ya la viste, Jorge, ya la viste. Empecemos por los comentarios de Miriam. Miriam, ¿Qué te pareció? ¿Qué fue lo que más te gustó? Tú también, seguramente, al admirar tanto a Bruno Traven, leíste otras de sus obras. ¿Qué opinas? Yo normalmente cuando leo un libro no veo las películas porque me frustra que a veces las adaptaciones pues no son tal cual en los libros o no me llevan a esos espacios que me llevo el libro. Para mí uno de mis favoritos de Bruno Traven es La rebelión de los colgados. O sea, Macaria tuvo mucho éxito, es un gran libro también, pero La rebelión de los colgados me encanta por muchas cuestiones personales que tienen que ver también con mi historia familiar y con la historia de México, que es algo que me ha apasionado mucho. Y me gustó mucho la película. Aquí hay dos cosas. Más allá de ver toda la cuestión cinematográfica, es histórica. O sea, tenemos que ver esa película para comprender también cómo se desarrolló nuestro país en un tiempo. Volver a ver Durango, esas sierras tan hermosas en esos momentos donde todavía se estaban explorando. Pero más allá de todo lo que nos habla la película, que es esta integración también de las economías, ¿no? De lo que pasaba en Estados Unidos con la fiebre del oro y lo que empezó a pasar aquí en México, pues con la llegada de mineros que ya estaban un poco desilusionados de no encontrar oro en Bajo California. Y se venían a México ya como última opción y pues se venían ya pobres o perdían sus últimos recursos. Y la diferencia de clases sociales, ¿no? Este señor que aparece en las primeras escenas vestido de blanco, zapatos de mocasín, súper elegante, sombrero. Y el por diosero que también, pues básicamente es americano, es estadounidense, pero pues las diferencias sociales son… Que además este señor es el director, es un cameo del director, ¿no? Sí, ese es uno de los datos curiosos, bien lo acabas de decir. En esta película de El tesoro de la sierra madre se reúnen padre e hijo. El director John Huston sale como extra, como este señor rico y pues el padre sale como el viejito experimentado, el minero. Un personaje entrañable además, ¿no? ¿En serio? Sí. No me lo sabía. Oye… Y gármelo Oscar. Sí, oye, a mí me encanta esa película, pero no había visto ese punto. Yo nunca, te voy a ser honesto, no veo cuestiones de ese tipo. Ay, quién actuó, quién no. Yo me pongo a ver la película y digo, ¿me gustó o no me gustó? Pero ahorita que me lo estás diciendo… Oye, qué… John Huston es el director de la película El tesoro de la sierra madre. Y John Huston tenía a su papá, que pues también sale dentro del elenco y de hecho ganó Oscar a Mejor Actor de Reparto, Walter Huston. Justamente se llamaba Walter Huston, interpretando al buscador de tesoros, el viejo Howard, por lo que obtuvo el Oscar a Mejor Actor de Reparto. Para mí uno de los… Mira, lo que es el viejo Howard, evidentemente, porque es el que marca la pauta de la película, ¿no? Y media entre el bien, el mal, la envidia. Es la conciencia, es la conciencia de todos. Es la conciencia, sí marca la pauta, es la conciencia. La verdad es que yo digo que es el centro, es el bien y el mal, porque él dice, vamos a ir, pero tranquilos, hay que darle gracias a la tierra de que estamos aquí, que nunca han pedido, digo, nunca han dado gracias. Estoy recordando ahorita todo eso y eso me encanta y también creo que juega un papel importante la suerte. Porque hay que recordar que en la película llega un niño vendiendo boletos, que es para ganar la suerte y al final alguien compra un boleto y se ganaron algo y con eso acompletan para tener animales, tener herramientas para poder irse a buscar el oro. Dubs es como el personaje que, bueno, está en bancarrota y justamente llega este niñito a venderle el boleto que le dice, este, mire, cómpreme un boleto, va a ganar, este es el boleto ganador. Y Dubs no se la cree, ¿no? Está tan ya aferrado a su mala suerte, a su miseria, que dice, no, vete de aquí, niño, deja de molestar. Y el niño insiste e insiste. Y ya cuando se supone salió el premio, regresa el niño y le dice, este, amigo, no me vas a dar una parte de tu premio porque fue el premio ganador, te dije que ibas a ganar. Y todos los que me compran y ganan me dan, pues, un agradecimiento. Y entonces, este, Dubs ni se había percatado de que era su boleto ganador y pues ya le da una parte del premio. Y ya a partir de ahí es que deciden emprender esta aventura a la Sierra Madre en busca de oro. Pero además ahí justo creo que esto tiene que ver mucho también con, si no es el detonante, es cómo va la progresión del personaje, ¿no? En que es una persona como consciente también de los demás, es gran amigo, es una buena persona en realidad, ¿no? Y creo que volvemos al punto que platicábamos la semana pasada, como cualquier persona que es una buena persona puede llegar también a estos grados de degradación humana, ¿no? Tan fuertes como las que este personaje llega después. Entonces, esta parte de decir, el premio es de todos, vamos a poner este dinero y lo ponemos entre todos. Tú no le dices al otro chico, tú no... Tienes dinero, yo te pongo tu parte, no te preocupes. Es dinero de todos, ¿no? Y eso es un trabajo y vamos por todos y vamos por partes equitativas. O sea, cómo hay esta conciencia de equipo, de unión y de... Compañerismo. Compañerismo. ¿Sabes qué me llamó mucho la atención? Cómo una de las principales escenas dentro de la película es cuando los estafa un mexicano que los contrata para que vayan a trabajar una semana y al final les dice, espérame aquí, es que tengo que... Espérame en el bar, te voy a pagar. Y al final no les paga y los deja en Veracruz varados, sino un quinto, cansados, después de una ardua semana de trabajo. Pues eso es básicamente, está plasmando la explotación laboral del capitalismo, ¿no? O sea, el que tiene los recursos explota al obrero lo máximo y lo puede dejar sin pagarle y el pobre obrero se ve indefenso, sin dinero, sin ya recursos para demandar o para buscar a la persona que les debe. Y así dejaron a muchísimos trabajadores. Sí, eso fue una... bueno, es una cuestión, fíjate que el Tesoro de la Sierra Madre es, si bien es cierto, es una obra literaria, también es cierto, es una magnífica película, es una clase de historia. O sea, yo siempre he visto cuando se adaptan guiones al cine, trato de identificar dónde está la parte cinematográfica que al final es un sueño. O sea, al final la parte cinematográfica es la idea del director o del guionista o del que adaptó. Totalmente. Más que, perdón, más que del que adapte del guión es del director. Del director. Al final es el director. Es un sueño, ¿no? Al final es su idea y lo va a plasmar como él lo considere. Pero, y por eso ahí es donde, tienes razón, porque ahí es donde te encuadras. En cambio, si te vas a la obra literaria… Puedes dejar a volar tu imaginación. La historia es toda tuya, pero más allá de eso, el tesoro de la Sierra Madre, me gusta, a mí me gusta, uno, porque efectivamente la historia mística no se da en Estados Unidos. Se da en México. Se da en México. Norteamericanos vienen, evidentemente, con la idea de hacerse ricos, de llevarse el dinero, pero recuerda que hay una parte que el Estado, es decir, el Estado mexicano, el gobierno mexicano está presente. Le dice, recuerden que llega uno que dice, es que si yo declaro la mina, el gobierno va a venir y nos va a quitar un porcentaje de lo que explotemos. Esa parte me gusta porque si tú te das cuenta, no son forajidos, son buscadores de tesoros, o sea, están tratando de equilibrar su vida. Pues mira, aquí hay un dato muy curioso, porque de hecho, esta fue una de las primeras producciones de Hollywood filmadas fuera de los Estados Unidos. Este es un cine híbrido totalmente, es una mezcla de cine negro, western y aventura, y al principio querían filmarla en Tamaulipas, que es donde se desarrolla la historia, sin embargo, fue filmada en Durango, porque la gente local de Tampico no quiso que se siguiera rodando ahí, porque todos los extras que estaban borrachos, que estaban con ropas malolientes y todo, decían los locales que le daban un mal prestigio a Tamaulipas, que hacían retroceder a toda la gente 10 años a como estaban actualmente, y que iba a ser una mala propaganda para el lugar, y no dejaron que las filmaciones se llevaran a cabo ahí, y pues tuvieron que moverse a Durango. Pues miren, esta pieza cinematográfica, El Tesoro de la Sierra Madre, es clásica, es una película obligada en todas las escuelas de cine, por ser un complejo estudio psicológico y sociológico de las pasiones humanas, de, pues, pecados capitales y de, también, no muchas virtudes como son la codicia, la explotación del trabajador, las relaciones entre amigos, y también, pues, todo lo que implica los defectos de la sociedad, ¿no? Gracias, gracias, amigos, por sintonizarnos, no se olviden de suscribirse al canal, ya saben, pueden hacernos todos sus comentarios en redes sociales, mi Instagram está como arroba, guaufanny, también me encuentran en Facebook como Estefanía Franco, la fresita del barrio, nos vemos el próximo video. ¡Suscríbete al canal!